Dos personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta en sentido contrario sobre la carretera de Oro fueron impactadas por un vehículo y resultaron lesionados. Los hombres fueron identificados como Carlos Alberto Rivera García, de 36 años, y Ronnie Alexander González, de 34. Iban con dirección de Ilopango hacia Alta Vista, pero en el carril que se usa para ir de San Martín hacia Ilopango. La emergencia fue atendida por comandos de salvamento a las 2 de la madrugada de este viernes. Dicha fuente informó que Rivera sufrió lesiones expuestas en las piernas y una herida en la cabeza, mientras González se anía una lesión en la cabeza y laceraciones en piernas y brazos. Los hombres fueron trasladados al hospital Lilamatepec, en el Boulevard del Ejército. El conductor del vehículo que impactó a los motociclistas subió del lugar. Informó para Nueve Noticias y el Departamento de La Paz, Vanessa Quima, TDSN.